¡Gol! ¡Que, que, que, que! ¡Ya vas, Marta! Este de verdad es suerte, Martínez y los Thay muy bien amarrados. Hay que echarse esa responsabilidad y hacerlo de esta forma tan serena y tranquila. Escuchen a estos aficionados. Han hecho un excelente trabajo impulsando a ese equipo el día de hoy. ¡Gol! 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 ¡Gol!